El apartamento en La Castellana, que sufrió un incendio el día de hoy, todavía a esta hora, 12 de medida, están trabajando aquí los bomberos del Distrito Capital, junto a Protección Civil, Saluchacao, Polichacao, practicando los cierres de calle. Afortunadamente aquí solo hay daños materiales, no hay heridos, víctimas, quemados, todos están en salud, se logró evacuar todo el edificio. Las labores de refrescamiento van a durar por lo menos dos o tres horas más, todavía hasta ahora hay llamas en algunos sitios, estamos en plenas labores y bueno, quiero felicitar a todos los involucrados y a nuestros vecinos que reaccionaron muy rápido y lograron ponerse a salvo.